De cara a esa fase 3, María Chivite recuerda que es imprescindible mantener la tensión social y la capacidad sanitaria para no dar marcha atrás. Por eso, Navarra plantea algunas restricciones dentro de esta nueva fase. Siempre hemos pensado, y así lo hemos compartido además con todos los grupos de participación, que era mejor ir sin pausa pero sin prisa. Chivite hace hincapié en lo difícil que ha sido superar esta situación a lo largo de los meses y por ello pide que seamos prudentes para adaptar nuestros planes de verano a esta nueva realidad. No nos podemos plantear en los mismos términos este verano que los veranos que hemos vivido años anteriores. No vamos a poder ir a la piscina igual, no vamos a poder ir a la playa igual. Las fiestas son otro de los puntos clave de esta época del año. La presidenta del gobierno foral recuerda que ya se suspendieron este tipo de celebraciones porque, dice, no es momento para arriesgar todo lo conseguido. Yo sé que hay muchas ganas de celebración, que hay muchas ganas de almuerzos, que hay muchas ganas de... Pero tenemos que ser conscientes que hace dos meses estábamos en la situación en la que estábamos. Respecto a la movilidad, María Chivite dice que actuarán en función de los datos. A partir de la segunda semana de esta fase 3, hablará con las comunidades limítrofes para valorar ese reinicio de la movilidad. Si todos estuviéramos en esa nueva normalidad, desde luego que pudiera haber movilidad entre las comunidades limítrofes. Esa es nuestra idea. La presidenta del gobierno de Navarra asegura que siguen en contacto con el Ministerio de Exteriores para que los desplazamientos de la zona transfronteriza se puedan hacer cuanto antes.